Todos los domingos se va a la iglesia Y en el pino blanco ella se sienta Cuando se acerque el piso, el piso Cuando se sienta en sus imaginas Nadie se imagina que hace ya tiempo Chiqui, pero ella lo habla en silencio Nadie se imagina que está sufriendo Al ver imposible su amor secreto Ella vive enamorada, se muere por él Y él no sabe nada Ella todo lo que siente Quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pide a su Dios Y haga que lo borre de su pensamiento O que le den su amor Ella vive enamorada, se muere por él Y él no sabe nada Ella todo lo que siente Quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pide a su Dios Y haga que lo borre de su pensamiento O que le den su amor Sale de misa, se queda rezando No tiene prisa, llena de ternura y con prudencia Él le viene así que él, mejor a darse cuenta Luego se dirige al convencionario Aunque su alma esté limpia de pecado Pero así es feliz, aunque sea un ratito Al estar aquí cerca de su amor Ella le pide a su amor Y él no sabe nada Ella todo lo que siente Quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pide a su Dios Quisiera que lo borre de su pensamiento O que le den su amor Ella vive enamorada, se muere por él Quisiera que lo sabe nada Y él no sabe nada Ella todo lo que siente Quisiera gritarlo, pero no se atreve Ella le pide a su Dios Y haga que lo borre de su pensamiento O que le den su amor ¡Gracias! 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 El 17 de octubre Miércoles Miércoles, Carlos Miércoles, el Teatro... Miércoles, el Teatro Real Así es Miércoles... Miércoles... Vienen muchos cantantes de Córdoba Pero estoy feliz porque viene el más grande Carlitos Están todos invitados ¡Gracias! Bueno, gracias Voy a estar presente ahí ¡Chao, amigos! ¡Felicidades! ¡No te vayas! ¡Ay, ay, ay!